Recorriendo los campeones, gracias a Solubles y Tentáneos con sus productos Don Café y Campeón. Estamos aquí en el campeón de Balao, vamos a decir que nos vamos con el doctor Guillermo Vázquez, director de la unidad Alta Mar. Palabras para el canal YouTube, con el doctor Guillermo Vázquez, también para la directora. Doctor, les saluda el canal YouTube recorriendo los campeones, hoy de fiesta Balao. Hoy de fiesta Balao, cartón. La tierra de trabajo, de compro, de dedicación, de cero. El comienzo es una de las habitaciones más propias, porque se dedica a toda la ciudad agrícola, sobre todo. El comienzo es una de las habitaciones más propias, pero es una de las habitaciones más propias. Entonces, es un pueblo alabrioso y todo el partido. ¿A qué se lleve el éxito que usted siempre nos describe, a nivel de lo que es la provincia del Guaya y el recorre entero, como es la ciudad activa Alta Mar? Al trabajo fortalecido en valores que hacemos, conjuntamente con todos los centros y directivos de los padres de familia. Si nos recuerda cuando la fiesta de aniversario de la Unidad Educativa de Alta Mar, para el canal YouTube, recorriendo los cantones. Para nosotros, todo el tiempo es una fiesta de la educación. Hacemos labor agradable, con una acción ponderada, de tal suerte que la fiesta, para nosotros, debe ser en octubre. Ustedes, la fecha que nos dieron el acuerdo de creación de la institución. Pero para nosotros, todo el momento es una fiesta, pero cívica. Su misión es el final para que a nivel de la Unidad Educativa de Alta Mar, una de las mejores a nivel de los que es la provincia de Guayaquil, porque es la ciudad a nivel del Ecuador. Que el pueblo siga unido, trabajando con fe, con un diario, con buena voluntad para lograr el éxito de la patria. Viva Valado y viva la Unidad Educativa de Alta Mar. Gracias, gracias. Recorriendo lo que no es Peter Luquevera. Seguimos en Valado.